Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, una nueva historia con Sakura y Sasuke. Donde veremos que poco o nada podrá ser él ante ella. Pero sin más disfruten del video. Estoy enfermo. ¿No hay otra forma de decirlo? Qué hermoso lugar. Mi cuerpo se siente raro. Y todo es por ella. Todo me marea. Y me sube la temperatura. Lo peor es cuando estoy cerca de ella. Verla me hace sentir raro. Cada parte de su cuerpo. No importa si son sus mejillas o sus pies. Tratar de alejarse de ella es inútil. Cuanto más lejos estoy de ella. Más quiero tocarla. Ese sentimiento es sofocante. Todo muy lindo. Me voy a duchar. Espero que Sasuke no crea que soy rara. Un simple gesto. Bonita. ¿Dije algo malo? Sasuke-kun. ¡Gracias. ¡Gracias! Sune. Encuentro. Ahí está de nuevo. Esa extraña sensación. Esa extraña sensación. Esa extraña sensación.